Position Absolute y Relative son fundamentales para hacer efectos muy geniales en CSS pero actualmente CSS Grid es tan poderoso que en algunos casos podemos prescindir de usar Absolute y Relative el día de hoy vamos a crear un menú Responsive utilizando CSS Grid sin usar Absolute y Relative y también haremos una Card que al hacer Hover se mostrará un mensaje, todo con CSS Grid ¿Quieres llevar tus habilidades con CSS Grid al siguiente nivel? ¡Perfecto! ¡Empezamos! Lo primero que haremos será crear este menú utilizando principalmente CSS Grid y verás por qué es tan indispensable utilizar Grid Vamos a pasar al HTML y para eso tengo este HTML que ves a continuación una etiqueta NAP con un H2 que simula un logo, un input de tipo checkbox con el ID menú y dos etiquetas label que tienen dentro una imagen que referencian directamente al input checkbox y por último una simple lista desordenada con un elemento LI que simula un enlace de un menú vamos a pasar al CSS y voy a decirle a NAP que es el menú que tenga un Baron Color, Indigo y un Height de 90 píxeles y aquí ya podemos ver a los botones si yo presiono a este label se activa el checkbox si lo presiono varias veces se activa y desactiva lo mismo para el label con el icono de la X o de cerrar voy a darle un color blanco al contenedor aprovechando la herencia y un padding de 5 viewport width hacia los costados voy a pasar a la lista desordenada que tiene la clase NAP menú y mientras voy a dar una opacidad de 0 para desaparecerla y un position fixed para sacar este elemento del flujo de NAP voy a activar el módulo más poderoso de CSS que es GRID voy a alinear el contenido hacia el centro y voy a mandar a los elementos horizontalmente a las esquinas pero para eso voy a crear dos columnas de su máximo contenido y ahora se ve de esta manera pero lo que haré a continuación es que al input de tipo checkbox voy a darle un display none para que desaparezca del menú de navegación y ahora viene el momento de utilizar CSS GRID como unos profesionales ¿cómo haría yo para posicionar al icono de la X o de cerrar y al icono hamburguesa en el mismo lugar? es decir, que queden exactamente ocupando la misma área para hacerlo puedes utilizar position absolute pero sería muy tardado o lo que puedes hacer es definir áreas en CSS GRID voy a definir dos áreas para cada columna la primera área será la del logo y la segunda la de los íconos o la del ícono y ahora simplemente si yo paso a seleccionar a NAP open y a NAP close y les digo que las dos clases tengan el área o se les asigne el área de ícono ve lo que pasa simplemente con estas dos propiedades ahora ya he puesto en el mismo sitio al ícono de cerrar y al ícono hamburguesa voy a decirle a la imagen que está dentro de los dos labels que tengo un width de 30 píxeles para que se haga más grande también voy a decirle que cuando pase el mouse sobre NAP open o NAP close tenga un cursor pointer y una transición con la opacidad en .5 segundos esto quiere decir que cuando yo haga un cambio en la propiedad opacity va a demorar .5 segundos haciendo de esta manera una animación he creado un video previamente hablando sobre animaciones en CSS te lo voy a dejar en la tarjeta de este video y ahora voy a pasar a NAP close que es el ícono de cerrar y este ícono no quiero verlo actualmente voy a ponerle una opacidad en 0 pero si yo paso al input checkbox y lo descomento voy a poder visualizar que si yo primo el ícono hamburguesa se activa y desactiva en base a esto quiero mostrar el ícono de cerrar y el ícono hamburguesa así que voy a decirle que cuando check esté activo o con la palomita yo quiero que su hermano NAP open tenga una opacidad ahora en 0 y al contrario su hermano NAP close tenga una opacidad en 1 y ve que pasa ahora si toco al menú hamburguesa se cambia entre el menú y el tache estupendo ¿no? ahora hablemos del patrocinador del canal el cual es Hostinger en Hostinger podremos alojar nuestros proyectos web con la mejor calidad al mejor precio solamente ingresa a hostinger.com diagonal AlexG para obtener un super descuento y vamos a elegir cualquier plan en mi caso el plan premium que me da muchos beneficios por ejemplo dominio gratis certificado SSL hasta 100 proyectos y muchos más beneficios y vamos a contratarlo por 48 meses bajaremos un poco y nos pedirá un cupón yo voy a poner AlexG en mayúsculas y ahora tenemos un ahorro del 64% por un plan de 4 años vamos a pagar 120 dólares ¿qué esperas para tener tus proyectos en internet? ahora solamente voy a ponerle un display non a check y listo ya tengo esta funcionalidad ahora solamente voy a pasar al menú y voy a decirle que tenga un baron color que sea negro que se posicione a la derecha este menú y que ocupe desde la parte de arriba hasta la parte de abajo no se verá porque hace falta un width un width del 60% y no se ve porque falta la opacidad ahora sí aquí tenemos este menú voy a decirle que tenga un padding 100 píxeles arriba y abajo y de 5 view por width hacia los costados voy a quitarle el estilo de lista que tiene por defecto los elementos li y voy a volver a activar grid para darle un poco de estilos voy a centrar el contenido al centro tanto horizontal como verticalmente voy a asignar un gap de 3 rem para darle un espaciado entre elementos de este tamaño ya tengo este menú pero ahora no se ve el icono hamburguesa o el icono de cerrar que si recordamos es napopen y napclose estos elementos son hijos directos de nap por lo que nap tiene actualmente un display grid entonces son grid items y todos los grid items tienen la propiedad z index si yo le pongo un valor de 200 van a sobreponerse a este menú supongamos que el menú tenga un z index de 100 entonces 200 es mayor a 100 y se sobrepone este menú estupendo pero ahora voy a desactivarlo voy a decirle que tengo una opacidad en 0 y un pointer events en none para que el mouse no detecte a este menú y como lo voy a activar bueno voy a activar este menú si el input check está activo quiero decirle que en up menú tengo una opacidad en 1 y un pointer events que regrese a la normalidad pero con una transición para que no sea instantáneo de .3 segundos para la propiedad opacity y ahora ya tengo este menú hecho con CSS grid como te dije grid tiene un montón de potencial vamos con el último ejemplo voy a pasar al html y debajo de nap voy a poner una etiqueta figure con la clase figure una imagen debajo que referencie a una imagen que tengo ya actualmente la cual es esta imagen y le voy a dar una clase que sea img y por último la etiqueta figcaption que tenga la clase show con la leyenda suscríbete y veamos otro caso práctico donde CSS grid es la mejor opción voy a pasar a figure y voy a darle un width de 300 píxeles y un height de 500 píxeles y a la imagen voy a decirle que tenga un width del 100% y un height del 100% con la propiedad object fit cover para que la imagen no pierda su calidad ahora voy a darle un margin de 30 píxeles arriba y abajo y auto hacia los costados y que pasaría si yo quisiera que cuando pase el mouse sobre esta imagen aparezca la leyenda suscríbete como sobrepongo a suscríbete sobre la imagen podría utilizar position absolute y relative pero otra vez está aquí CSS grid voy a pasar a figure y voy a dar un display grid para activar la magia voy a crear una sola área que se llame contenido y ahora a la imagen voy a decirle que tome el área de contenido y después al fit caption que se llama show voy a decirle que tome el área de contenido y voy a darle un baron color que sea índigo y aquí está sobrepuesta la etiqueta fit caption sobre la imagen así de sencillo utilizando CSS grid solamente voy a darle transparencia a este color voy a activar grid para centrar el texto con place items center un color blanco para que lo tome el texto y también un font size de 2.5 rim y ya va quedando y si yo quiero que aparezca y desaparezca al pasar el mouse voy a decirle que tengo un transform con un translate con un 100% esto lo va a desplazar hacia la derecha y también una coma y otro 100% para que lo desplace hacia abajo y después un rotate o una rotación de 260 grados para que quede de esta manera y ahora voy a pasar a figure y decirle que cuando yo pase el mouse sobre el contenedor figure quiero que su hijo show cambie la propiedad transform a un translate en 0 y un rotate en 0 y quiero decirle a figure que cada que pase el mouse aparezca el cursor y si yo paso el mouse sobre figure lo observas pero voy a darle a show una transición para que no sea instantáneo que se aplica transform de 0 y ahora sí quiero que veas cómo está esta animación muy sencilla utilizando CSS grid sin utilizar position absolute ni relative solamente voy a pasar a figure y decirle que todo lo que salga del navegador se esconda y ahora sí ya tenemos este efecto muy sencillo utilizando grid y también un menú y como te comenté CSS grid es más poderoso de lo que crees si quieres dominarlo a profundidad en la descripción de este video vas a tener un enlace a mi curso completo de CSS desde cero a experto con más de 27 horas de contenido ¡Suscríbete al canal!